Buen día a todos, este es el séptimo vídeo donde voy a estar hablando de todas las licencias aeronáuticas acá en Argentina. Bueno, ya tenemos la licencia de instructor de vuelo y ahora podemos seguir y ya ir terminando casi con la licencia de piloto comercial de primera clase. Los requisitos, hay que tener 21 años, psicofísico clase 1 al día y tener la licencia de piloto comercial. Ustedes pueden haber hecho o no la licencia de piloto aeroplicador o la instructor de vuelo o incluso esta, pero si quieren hacer cualquiera de estas tres es obligatorio tener la licencia de piloto comercial. Y después, experiencia de vuelo, son 900 horas de vuelo desde que obtuvieron la licencia de piloto privado, la PPA, de las cuales 450 tienen que ser como piloto al mando. Después, 40 horas de vuelo por instrumentos, de las cuales 10 tienen que ser en condiciones reales, IMC. IMC es Instruments Meteorological Conditions. Lo que quiere decir que ustedes cuando vuelan por instrumentos, por lo general simulan un vuelo por instrumentos usando la capota. ¿Se acuerdan? Bueno, en este caso es sin capota y en condiciones reales, lo que quiere decir que se van a tener que meter en una capa de nubes o volar en niebla o en condiciones de poca visibilidad. Después, 25 horas de vuelo nocturno como pilotos al mando, de las cuales 10 tienen que ser en travesía o navegación. Y las últimas 385 horas, para completar las 900, pueden ser a discreción, como pilotos al mando, en instrucción, en instrumentos, nocturno, como ustedes quieran. Después, hay un curso teórico, que por lo general dura 4 meses, que van a encontrarse materias como legislación, radiotelefonía, performance y planificación de vuelo, factores humanos, primeros auxilios, ruinas y turbohélices, aerodinámica de alta velocidad, etc. Seguro que varias de estas materias les suenan conocidas, probablemente del curso teórico de la licencia de piloto comercial con habilitación de vuelo por instrumentos. Es que en realidad es así. Esta teoría existe solamente en Argentina. Ustedes, por ejemplo, si quieren ir a convaliar sus licencias con las de Estados Unidos y van y dicen yo tengo la licencia de piloto comercial de primera clase, no se las van a reconocer. Por eso, existe solo en Argentina. Argentina. Fue creada en los años 60 por los militares, que antes tenían el control de la aviación civil, y fue básicamente para blanquear pilotos. Eso es lo que dice la mayoría. Pero bueno, básicamente en esta licencia, en lo que es teoría, van a hacer un repaso de lo que vieron en la licencia de piloto comercial, con algún agregado extra, como aerodinámica de alta velocidad, turbinas y turbohélices, ese tipo de materias. Por eso, en este caso, no voy a dejar un libro específico sobre licencia de piloto comercial de primera clase, porque no existe. Lo que sí les voy a dejar abajo es el libro de Carmona, sobre aerodinámica y actuaciones del avión, que ese es un muy buen repaso de conocimientos teóricos, y básicamente hay que saberlo de memoria para esta licencia. Bueno, y con esta licencia, finalmente, ya podemos entrar a Aerolíneas Argentinas, introducirnos al mundo de la línea aérea. Pero esta licencia nos habilita a volar aeronaves de hasta 20.000 kilos de peso. En realidad no volar, sino estar al mando en aeronaves de hasta 20.000 kilos de peso. Y bueno, ustedes van a preguntar, ¿y cómo puede ser que entro a Aerolíneas Argentinas y un Boeing 737NG pesa 60.000 kilos, el triple? Bueno, en este caso, si ustedes entran a Aerolíneas Argentinas, no van a poder ser comandantes. Van a volar como copilotos, como primeros oficiales, en el asiento derecho. Obviamente, antes de empezar a volar de forma activa, tienen que hacer la habilitación tipo, lo que se conoce como el type rating. Y no pueden ser comandantes todavía. Para eso tienen que rendir la TLA, la licencia de piloto de transporte de línea aérea. En cambio, si vuelan aeronaves que pesen hasta 20.000 kilos de peso, o menos de 20.000 kilos de peso, por ejemplo, un SAF 340, ahí sí podrían desempeñarse como comandantes. Así que eso, quería dejar en claro eso, que lo dice la reglamentación. Así que bueno, con esto terminamos el video de la licencia de piloto comercial de primera clase. Espero que les haya gustado. No olviden de darle like y de suscribirse. Y arriba les dejo la última licencia, la licencia de piloto de transporte de línea aérea. Nos vemos. ¡Gracias!